Muy buenas a la gente, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal Vamos a continuar con nuestra serie de reviews que la he tenido un poquito abandonada Antes de nada, advertencia, si sale un ruido random por ahí, no me culpen, estoy grabando de día Porque grabar de noche me mata, porque tengo que estar renderizando el video, luego ponerlo a subir Y termino acostándome super mega hiper tarde, entonces trataré de hacerlo de día Ya que también voy a hacer directos y todo eso, obviamente no voy a hacer un directo a las 1 de la madrugada Porque no va a haber ni su... bueno, voy a olvidar El punto está en que trataré de grabar de día los videos, la review y todo eso Y ya así incluso sueno más animado, puedo hablar más alto, puedo vocear si me da la gana Y no es tanto de noche, entonces puede ser que aparezca un ruido random por ahí como ese que quizás escucharon ahí Pero es un ruido de un momento y luego se va Pero bueno, vamos a comenzar con la review de nuestro amigo Fabiol de Bootlight Es una alianza nivel 30 Saludo para ellos y saludo para Fabiol Vamos a ver que tal está la cuenta de nuestro amigo Tenemos aquí 3 cromos premium 3 cromos premium, bastante buenos Este cromo que no sé si es premium o no, semi premium perdón o no, nunca sé Y este de Loki que es muy bueno Los niveles son 3, 1, 5, 2, 5 Vamos a ver cuáles son los efectos Tenemos este de Pantera Negra, uno de los mejores cromos del juego, sin duda Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico, ignorar defensa, velocidad de ataque Y el buff de aumento de las defensas El cromo está regular, tiene un nivel 3, estaría mejor que fuera nivel 4 o nivel 5 La verdad Y en esta parte en realidad lo que veo que le da un plus Es que te da velocidad de ataque e incluso te ayuda para PVP O sea, lo termino de PVP porque te aumenta todas las defensas Tiene ese pequeño porcentaje de que te aumentan las defensas Yo me arriesgaría aún así y le subiría más el nivel Porque tengo entendido que te puede dar incluso ataque físico, te puede dar ataque de energía Y con un nivel 4 o nivel 5 estaría mucho mejor Tenemos este de Loki, de Agente de Asgard Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, vida, velocidad de ataque, defensa de energía, ataque físico Este no sé por qué no lo combinas en verdad O si lo estás haciendo pues me lo dejas saber Pero en verdad está un poquito mal Bueno, no un poquito no, está muy mal Tiene muy bajo nivel Por lo tanto lo más importante del cromo son estas dos estadísticas Y que te dé por lo menos ataque físico o ataque de energía Pero si tienes un nivel 1 te da solamente 7,5% Entonces te hace falta subirle más el nivel Por lo menos como te dije aquí, en este caso Nivel 4 o nivel 5 para que más o menos esté decente Tenemos este de Civil War Tiene todos los ataques, defensa física, vida, tiempo de recarga, daño crítico, ignorar defensa Están muy bien las estadísticas, están muy bien el nivel En verdad está bastante decente el cromo Lo malo es que aquí no tiene por ejemplo tiempo de recarga Sino que tiene defensa física Pero está bien porque incluso tú lo ganas aquí el tiempo de recarga Y tiene vida, daño crítico, ignorar defensa Lo único que le faltaría sería ataque físico o ataque de energía Pero esas estadísticas, esas stats, están bastante buenas Los stats principales pues lo único bueno son todos los ataques Esto de la defensa física no sirve tanto Pero ayuden algo, me imagino Tiene un buen nivel así que está bastante bien Por ahora tu prioridad tendría que ser este Combinarlo a muerte y luego pasar a este Si estos dos están bien, pues vamos a ver Tenemos este de Loki, del traje de Thor Ragnarok De Thor Ragnarok la película Tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, velocidad de ataque Resistencia al frío, todos los ataques Pues lo que se busca del cromo son todos los ataques Y que tenga un nivel más o menos alto Nivel 4, nivel 5 como ya mencioné Para que te suba bien el ataque de energía y te suba bien el ignorar defensa También se tiene que combinar este cromo La verdad, porque la única buena es que te da todos los ataques Pero estos dos están malitos Y además tiene un nivel bajito Entonces todo con hito Tenemos este de la Increive Wemple Un PC Un cromo premium Tiene tiempo de recarga Pmax Ignorar defensa, ataque físico, defensa de energía Y todos los ataques Está muy bien la verdad Este si está bien Hashtag, este si está bien Tiene buen nivel Tiene ataque físico Y tiene todos los ataques Lo único que le faltaría es el ataque de energía Pero ya con ese es suficiente Está muy bien La verdad, te felicito por este cromo Tiene un buen nivel Está bastante decente En resumen Combinar este a muerte Cuando este ya esté bien Combinar este a muerte Y luego combinar este a muerte Ese es el orden Es lo que yo haría Vamos a ver los efectos Hay que resaltar los 16 de velocidad de ataque 13 de daño crítico 22 de vida máxima Está bastante bien Tiene 37 de todos los ataques 14 de ataque físico 11 de ataque de energía 27 de ignorar defensa Y 36 de tiempo de recarga El ataque En todos los ataques Siempre queremos por encima de 30 O sea que está bastante bien El ataque físico Ataque de energía E ignorar defensa Siempre entre 18 y 20 Es lo que recomiendo Que es bastante decente Mientras más mejor En la parte del ignorar defensa Está bastante bien Pero el ataque físico El ataque de energía Se quedan cortos Si haces lo que te dije Con los cromos Probablemente mejor esa parte El tiempo de recarga Pues siempre recomiendo Entre 27 y 34 Está en 36 Es decir Si o si Si o si Todos tus personajes Están al máximo De tiempo de recarga Porque te da un 14% Estar en una alianza Nivel 10 o superior Por lo tanto Ese 14 más el 36 Son 50 Y 50 Para el que no lo sepa Es el máximo De tiempo de recarga En la parte de los cromos Está muy bien Pero puede mejorar De hecho O sea Así como está Con esos Esos pequeños Digamos Desperfectos Que yo vi Aún así Está muy bien Y Bueno La verdad Está bastante Bien Aún teniendo Cositas que se pueden mejorar Me sorprende Que esté tan bien Te felicito de verdad Por tus cromos Vamos a ver los personajes Siempre como siempre Los primeros 4 Y uno que otro Que me interese Que subas En primer lugar Tenemos a Quick Motherfucking Silver Tiene El traje heroico Tiempo de control de masas Cualquier otra cosa Es mejor Aunque tiempo de control de masas Quizá te sirva Para Para el pvp Un poco Para evitar Que dure tanto Ese stun Que dure tanto Ese O sea Ese aturdimiento Que dure Lo que tenga que durar Si son 3 segundos 2 segundos de aturdimiento Pues Eso lo mermo un poco Pero tampoco es que eso sea Tan O sea Porque el cálculo O sea Es como que El juego calcula El tiempo de control de masas Que tiene el oponente Que está usando ese control de masa Y el tiempo De la reducción de control de masa Que tienes tú Juntan todo eso Lo chocan Lo mandan Al ciberespacio A ver si le cae bien Y aplican entonces El desnivel O el nivel De cuánto va a durar Y cuánto no va a durar Es una loquera Prefiero Ni siquiera ponerle Tiempo de control de masa A los personajes Para evitarme eso Y ahorrarme O sea Que en vez de decir Que tenga esto Que tenga incluso Hasta todas las defensas Ayuda más Que eso la verdad Porque ese cálculo Como que está medio Medio gringo Medio raro Bueno En la apuesta De mejora de tipo Perdón Tenemos puesto tipo 0 Tiene fuerza de azul cabreado En el conjunto de isos Con los isos Le falta despertar Algunos isos Un PC de energía Con el 180% Aumento del daño Obviamente Sube lo al 100% En la parte de la equipación Tenemos La mayoría En 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 excepcional Siempre recomiendo Que esté En heroico O mejor dicho En legendario O mítico Ya de por sí En la parte de la equipación A quicksilver Pues lo que queremos Es que esquive bien Y que haga mucho daño Por lo tanto Tenemos 2 de ataque físico 2 de esquiva Y 1 de penetración De defensa Aplicaría lo mismo En todas las partes Del equipamiento A este le va mejor Para PVP Un PC de destrucción Al 100% En su defecto Si quieres que aguante más Si quieres un quicksilver Más tanque Pues regeneración Le va excelente Le va de perla De hecho Los mejores jugadores De duelo dimensional Utilizan a quicksilver Con regeneración Y obviamente Subirle el traje Mítico Porque solamente cuesta oro Y unos materiales Que son fáciles de conseguir Tenemos en segundo lugar A Thanos El tunas Tiene el traje Legendario Con vida Muy bien Puesto tipo 2 Fuerza de azul cabreado Le falta despertar los isos Aquí te diría Que pongas poder de binaria Ya que todavía no tienen los isos despertados Pues ponle poder de binaria ¿Por qué? Porque con poder de binaria Te da un escudo de vida Además te aumenta La cantidad de vida máxima Perdón Y encima de todo eso Pues te da velocidad de ataque También Igual que este En verdad En general Sirve muchísimo más Que tenga poder de binaria Porque lo vuelve más tanque Le da más vida Le da más resistencia Le da un plus al PC de regeneración En fin Lo vuelve muy bueno De hecho Yo estoy esperando A que venga el descuento De cambio de conjunto de isos Para cambiarle el conjunto de isos Tanto a mitanos Que tiene fuerza de azul cabreado No Tiene turbo Perdón Que es todavía peor Porque no le da velocidad de ataque Y mi Jean Grey Que tenía fuerza de azul cabreado Con autoridad Y ahora tiene Uno de regeneración Por lo tanto Tengo que ponerle a los dos Poder de binaria Porque los dos tienen regeneración Por lo tanto Es mi consejo Poder de binaria aquí Despertarle los isos Obviamente Y subir esto al 35% Que es el máximo Tener un 26 28 de vida máximo 30 Pues aquí sería bastante bueno Y por lo menos Como tú lo tienes aquí Por encima de 80% El índice de recuperación En la parte de la equipación Pues No veo que esté mal Incluso le pones esquiva Bueno No sé para qué tiempo de recarga Si ya dije que llega al tope O sea Quítale esto Por favor En la parte de la equipación A Thanos Yo lo tengo de la siguiente manera Dos de ataque físico Dos de vida Y el último que sobra Es de velocidad de ataque Porque la velocidad de ataque Le ayuda muchísimo Eso yo lo hago en toda la parte Porque incluso el índice Perdón En la penetración de defensa Thanos como tal Tiene una pasiva Que le da un 35% Y con un 20 o 25% Que tú tengas De tiempo de controlación Perdón De ignorar defensa Pues ya llega al tope El solo El mío De hecho Voy a hacer Voy a mostrarlo Para que vean Que no es mentira Las estadísticas Perdón Llega Ignorar defensa al tope Incluso se pasa Por 0 0.54% Entonces si nos vamos A la parte de la equipación No tienen en ningún lugar Ignorar defensa Aquí incluso tiene recarga de habilidad Por lo tanto Thanos Por su propia cuenta Llega al máximo De 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 ignorar defensa Creo que es Por esto es No ¿Dónde está? Es una pasiva que tiene Que yo recuerdo ¿Dónde está la pasiva? Se me perdió Se me perdió No sé dónde está O creo que es el Creo que es la El traje que se lo da No recuerdo Que es Que sea Creo que es una pasiva De algo por ahí Que no sé dónde está Y me está haciendo Quedar en ridículo ¿Dónde está esa pasiva? Es una pasiva Que la tiene el traje Que yo recuerdo Aquí está Vamos a verlo Efecto del uniforme Todo el daño Se reduce Es como algo De aberrante O sea Cambio el efecto De aberrante eterno Aberrante eterno Es esto Ah El daño de la habilidad Aumentó un 10% Y el adicionar un 40% Potencia Ah Penetración de defensa En 10% Ok Cambio un 10% Bueno El punto está en que Sin necesidad de equipación De penetración de defensa El men Llega al tope Entonces No vale la pena Que tú le pongas De que penetración de defensa Ni nada de eso Esquiva Le va bien Pero no Cero penetración de defensa Y cero recarga de habilidad Por favor Entonces como dije Dos de ataque físico Dos de vida Y uno de velocidad de ataque Harían a Tutanos muy bueno Muy muy bueno Si tienen el máximo De velocidad de ataque Por una u otra razón Pues el resto de los Urus Se le podría poner directamente Esquiva Como tú le tienes puesto Para que aguante todavía más Con la vida y la esquiva Pues ya Un dios El siguiente personaje Es Doctor Strange Con este traje Que le va bastante bien Ojalá y le saquen Uno nuevo pronto Y creo que se lo van a sacar Obviamente Todo el mundo especula Que cuando salga la serie WandaVision Y hagan ese cameo Con Strange Que se supone Que Strange Como es el protector De las Perdón Pues Doctor Strange Tiene que aparecer en la serie Al 100% Es lo que se especula Por lo tanto Probablemente vean Con ese cameo Que salga con algún traje Diferente O algo más Cool Y ojalá y le saquen Un tier 3 de la bruja Porque ya de verdad Se han dado a rogarlo De Marvel O sea Tenemos como dos años Tratando de que saquen Un tier 3 de la bruja Y nunca lo sacan Mentira Como un año y pico En fin Strange es muy buen personaje Tiene el traje excepcional Puesto tipo 0 Fuerza de 2 cabreado Es el mejor que le va Con todos los isos Te falta despertar todos los isos Con todos los isos despertados Obviamente Épico Tenemos en la parte del PC Uno de autoridad Con 4 segundos 43% de daño crítico Y 1% de aumento del ataque Pues Combínalo obviamente Para que te de los 5 segundos Y que te de por aquí Por ejemplo Entre 35 y 40 Que sería bastante decente Eso de aumento del daño Tampoco hace mucha diferencia Pero si está en 5% Pues mejor todavía En la parte de la equipación Strange se equipa Con 2 de ataque de energía Puede ser uno de penetración De defensa Y los otros dos Si deseas Si quieres Puedes ponerle directamente Vida o Vida o esquiva Perdón Para que aguante todavía más Aunque lo esquiva no tanto Porque el refleja daño Y quieres que refleje ese daño De energía Entonces Repito 2 de ataque de energía 2 de vida Y ese último puede ser Penetración de defensa Para que aguante Todavía más Y sea un muy buen Personaje para pvp El para pvp El para pvp El equipa uno de ira Y le va muy bien Le va excelente De hecho Sería muy buena adquisición Con un pc de ira Para pvp En la parte En el siguiente personaje Perdón Y despertar todos los isos El pc que le va mejor Es uno de destrucción Tanto para pvp Como para pvp Tiene un obelisco De 34% De daño crítico Con 200% De aumento del daño No está nada mal De hecho Te puede servir Si utiliza la habilidad Número 4 Y se le activa Con la defensa reducida El enemigo Y lo utiliza La habilidad número 4 Y se active el proc Probablemente Haga el mismo efecto Que haría un pc De destrucción A un jefe mundial Obviamente Porque para pvp Necesitas De O sea Romper barreras Y todo eso Que eso no te lo puede dar El obelisco En la parte de la equipación Pues Deadpool Viene siendo un Un personaje Bastante Bastante tanque Bastante de Regeneración Y todo eso Se le equipa Dos de ataque físico Dos de vida Y el último puede ser Directamente Índice de recuperación Para que se cure todavía Más Si te gusta Porque por ejemplo Para Deadpool Le sirve bastante El índice de recuperación Ya que mientras más alto esté Pues más va a aguantar Más se va a curar Y más toca pelota va a ser Tenemos a A este main Está bastante bien Un pc de ira Le va todavía mucho mejor A esta un pc de energía Es suficiente Paso de este main Este main no lo he probado Perdón dios Este main no lo he probado Este main Pues cualquier cosa Le va bien En verdad sirve mucho Para duelo dimensional Y para conquista Ayuda bastante Ese es una diosa Con un pc de destrucción Como lo tienen aquí Aumentalo del 200% O un pc de ira Para pv Paso de este main Este con regeneración O autoridad Es muy bueno Este está bastante bien Con uno de ira Para pv A este le van a sacar Un nuevo traje Así que atento a él A esta no le sacan Un tier 3 nunca Ni En fin Está bastante bien Con autoridad O destrucción A este un pc de ira Le va muy bien Jean Grey Pues súbela al 100% Un personaje que te recomiendo Subirlo Porque de hecho El meta Todo es Jean Grey Le van a sacar Otro traje También basado en el comic Que se ve bastante Raro Por así decirlo A este le va un pc De regeneración Con poder de binaria O un pc De autoridad O destrucción Con fuerza de azul cabreado Tú decides Cable con energía Es bastante bueno Este con un pc De percepción Es un dios Este con el nuevo traje Y un pc de ira Es muy Pero que muy bueno En general Tus personajes Están bastante bien Tienes muchos personajes De hecho Se ve que tienes Un tiempo en el juego La verdad Te felicito Tu cuenta está muy avanzada Por cierto Magneto también Le van a sacar Un nuevo traje Así que te recomiendo También Ir subiendo La tier 3 Para ver Que tal está El personaje Ya cuando salga El traje Y veremos Si vale la pena O no En general Tu cuenta está Bastante bien Fabi LOL Espero te haya gustado La review Si te gustó Dejalo en los comentarios Y yo veré Y lo leeré Todos Vamos a pasar A la siguiente review Bien Continuamos Con la revisión Tengo que decirle Que ya la había hecho Pero se cortó La pinche luz Y se apagó Cuando ya estaba Terminando Voy a hacerlo Rápido y veloz Porque ya te había Dedicado bastante tiempo Y de no entrar El otro duro 17 minutos Bueno No voy a lagar En las cosas Tenemos a nuestro amigo Capitán Griezmann De Estrellas MFFL Nivel 30 La alianza Un saludo Para todos ellos Cada uno de ellos Si alguno está viendo El video Y esta es su alianza Pues un saludo Para ti Y para nuestro amigo Capitán Griezmann Que nos permite Hacerle la revisión De cuenta Vamos a ver Que tal está su cuenta Y en que puede mejorar Si llegaste aquí Por favor deja tu like Comenta Y suscríbete Si no lo has hecho Ya que así estamos llegando A la meta de 500 subs Necesito su apoyo Para poder llegar Vamos a ver Que tal están los cromos Ya lo había hecho Como dije Entonces conozco todo Tiene los cromos En 3 3 4 4 6 Entonces comencemos Con el de Black Panther Aunque ya me sepa Todo tengo que hacerlo De nuevo Porque es injusto Como que Adelantarlo Nadie va a entender nada Tenemos ataque físico Ignorar defensa Tiempo de recarga Índice crítico Daño crítico Y velocidad de movimiento Eso es ahí En el de Pantera Negra Aquí tiene un nivel Un poquito bajito Se recomienda siempre Entre 4 y nivel 5 Aproximadamente Y que te dé Todos los ataques Que es lo que se busca De este cromo Tenemos este de Loki Del traje de Loki De Thor Ragnarok Tiene tiempo de recarga Velocidad de ataque Ignorar defensa Índice de recuperación Ataque de energía Y todos los ataques Los sub stats Están bastante buenos Bastante decentes Lo malo es que tiene un nivel 3 Igual que el de Pantera Negra Bueno sería que tengo Nivel 4 Nivel 5 Para que esto subas A 9 9.5 9.5 Bueno mientras más mejor Pero me comprende O sea para que esté Regularón Pero así como está No sería prioridad Este en resumen Porque yo hago como Un que haría yo O en resumen O resumido Pues este fue el último Que evalué Y te lo voy a Lo van a ver más adelante Tenemos este de Loki De misión dimensional Tiene todos los ataques Tiempo de recarga Vida Velocidad de movimiento Defensa física Y resistencia al fuego Este está muy malito Lo único bueno que tiene Es la vida En los sub stats Y que tiene un nivel 4 Pero fuera de ahí Está bastante malo Yo lo subiría Por lo menos A nivel Bueno perdón Yo buscaría por lo menos Que te dé ataque físico O ataque de energía Con ignorar defensa Y vida pues no estaría nada mal Lo mismo Un nivel 4 Un nivel 5 Tenemos este de Wempul Que es semi premium Tiene todos los ataques Vida O sea vida máxima Resistencia al fuego Índice crítico Velocidad de movimiento Y resistencia al veneno Pues también está muy malito Lo único bueno es que Tiene un nivel 4 Igual que el de Loki Pero las estadísticas Secundarias Están muy malitas Lo único bueno El índice crítico Y fuera de ahí Todo está mal Tenemos este de Bishop De un Gani X-Men Se consigue en misión dimensional Igual que el de Loki Tiene todos los ataques Esquiva Resistencia al fuego Tiempo de recarga Defensa física Y resistencia al veneno Pues lo único bueno Es que tiene tiempo de recarga Y que tiene un muy buen nivel Que te puede ayudar Con la parte de todos Los ataques Bien Lo único bueno que tiene Es el nivel Tuve que ser un pequeño corte Como les dije al inicio Pues va Aunque me escucho Más animado Es todo mejor Todo es paz Amor Etcétera Pues es la parte mala Que hay alguna vez El ruido Y tengo que hacer corte Y todo eso Pero bueno El de Bishop Pues también se puede combinar No es tampoco tu prioridad Porque por lo menos Te da tiempo de recarga Y tiene estadísticas Bastante altas En la esquiva Y todos los ataques El resumen Del resumen Porque ya lo había hecho Es que tu prioridad Número 1 Por ahora Es combinar este a muerte Para que te salgan mejores estadísticas Combinar luego este Para que te salgan mejores estadísticas Este no es prioridad Luego combinar este Para que te dé todos los ataques Y un nivel 4 Y un nivel 5 Y por último Entonces combinar este Para que te salga mejor Con un buen nivel El único que se puede dejar así Tranquilo es este Porque te da muy buenas estadísticas Secundarias Y tampoco es que tenga Un nivel 1 Un nivel 2 O sea un nivel 3 Bueno Pero un nivel 4 Y un nivel 5 Es todavía mucho mejor Ese es el resumen Combinar cromos a muerte Para que te dé mejores efectos En la parte de los efectos De los cromos Tengo que resaltar Estadísticas Como siempre Que pasen el 15% Como la resistencia al fuego Que sobrepasa el 15% La vida Que está casi en el 15% Y que bueno Tiene también Mucha defensa física En la parte de las estadísticas Tenemos Todos los ataques En 34% El ataque físico En 8 El ataque de energía En 5 El ignorar defensa En 13 Y el tiempo de recargue En 28 En todos los ataques Recomiendo por encima De 30% Mientras más mejor Así que está bastante bien Está decente Ataque físico Ataque de energía Y el ignorar defensa Siempre entre 18 y 20 Para que esté regular Y están bastante bajitos Como se pueden dar cuenta Y el tiempo de recarga Lo recomiendo siempre Entre 27 y 34 Y este en 28 No es que esté bien Pero tampoco que esté mal Entonces está regular Si hace lo que te dije De los cromos Todo esto va a mejorar mucho Tanta resistencia Al veneno Y al fuego No es nada cool De hecho De hecho Ese 16% En resistencia al fuego Se lo pones Al ataque físico Al ataque de energía Y tu cuenta estaría Muy pero que muy Muy diferente A nivel de daño Que harían tus personajes En la parte de los personajes Voy a hablar De los primeros 4 Y uno que otro Que yo pueda resaltar Tenemos a Thanos Con el traje en avanzado Puesto tipo 1 Ojo de halcón Le falta despertar los hisos A Thanos le va mejor Fuerza de azul cabreado O poder de binaria Un PC de regeneración O un PC de ira para PV Para PVP Un PC de regeneración Sería perfecto O un PC de autoridad Con fuerza de azul cabreado Porque le da velocidad de ataque El tiempo de recarga Tu cuenta está un poquito corta Pero tampoco tanto Como para ponerle esto a Thanos Mejor le pones uno que otro Uru Que le compense esa parte En la parte de la equipación De los Uru Tiene una que otra bendición Que le da vida Eso está bastante bien Yo le pondría Dos de ataque físico Dos de vida Así Tiene más vida Más aguante Y el último de velocidad de ataque Que le sube Le ayuda muchísimo Porque Thanos En realidad se nutre mucho De la velocidad de ataque Si la tienes al máximo Por una u otra razón Pues lo que te falte Puede ser penetración de defensa Si no la tienes al máximo O esquiva Para que todavía aguante mucho más O una que otra bendición Que te dé más ataque O más vida Whatever Eso es lo que yo le pondría a Thanos Y como dije Ya un PC de regeneración O un PC de autoridad Con fuerza de azul cabreado O poder de binaria Dependiendo de cual sea Si es autoridad Fuerza de azul cabreado Y si es regeneración Poder de binaria O de binario No sé como se diga Tenemos a Strange Es muy buen personaje Tiene el traje legendario Con recarga de habilidad Índice de recuperación Y esquiva Está bien Puesto tipo 1 Ojo de halcón Casi todos los hisos despertados A la parte de los hisos Le va mejor fuerza de azul cabreado Obviamente Con todos los hisos despertados Le iría perfecto De hecho Y subirle el traje a mítico Y subirle el traje a mítico Es lo que se espera En la parte del PC Tiene uno de destrucción Con 160% de aumento del daño Y una estadística de daño crítico En 36% Pues a este le va mejor autoridad Al 100% Porque lo que quieres Es que aguante más Y que refleje más daño de energía Entonces el invencible Le va bastante bien En la parte de la equipación Se le equipa 2 de ataque de energía 2 de vida Y el último puede ser Directamente penetración de defensa ¿Por qué vida? Porque quieres que aguante mucho O sea Strange está ahí Es para meter congelación Y reflejar daño Literalmente Entonces para que sea efectivo Un Strange Necesita aguantar mucho Y para aguantar mucho Necesita vida Y un PC Que le dé invencible Ese de destrucción Le va mejor a Capitana Marvel Le va mejor a Deadpool Le va mejor a Quicksilver A este men también Capitán América Le va excelente De hecho Si te gusta Capitán América Para PvP Destrucción le va mejor Y paso a este Porque ya sé que tenía uno de energía Porque ya le hice la review Por eso lo menciono Tenemos a Capitán América Con el traje de Endgame En mítico el traje Recarga de habilidad y vida Puesto tipo 3 Está muy bien El puesto tipo 3 Está también decente Fuerza de un cabrado Todos los usos despertados Ese está bastante bien Es el mejor para él Y tiene todos los usos despertados El PC de energía Con el 200% aumento del daño Es el mejor PC para PvE Para él También el de ira Pero con el de ira Le pegaría más el traje nuevo Que le va también bastante bien Y lo vuelve incluso Super villano Así que bueno Ahí está la decisión Y como dije Para PvP Uno de destrucción Con el mismo conjunto de isos No cambian esa parte En equipación Tienen muchas bendiciones Eso fue lo que vi hace rato Tienen muchas bendiciones De hecho Yo le pondría para PvP Para PvP Le pondría 2 de ataque físico 2 de vida Y el último puede ser Directamente penetración de defensa Con un PC de destrucción Y penetración de defensa alta Pues rompe madres Y para PvE Sería 2 de ataque físico Puede ser 2 de penetración de defensa O 2 de daño crítico Índice crítico Lo que te haga más falta Y el último de penetración de defensa Se podría así variar Eso es lo que lo pondría para PvE Y bueno Mientras más bendiciones Mejor Porque las bendiciones No están mal Ataque físico Y penetración de defensa Ataque físico Y tiempo de recarga Está muy bien Muy útil De hecho Así Este está perfecto Así mismo como está Quizás le pondría aquí Penetración de defensa En vez de índice crítico O lo dejaría a sí mismo No sé Y pondría todo Obviamente amplificado Porque le falta amplificarse A esta pieza Le falta amplificarle todo A esta solamente tiene una amplificada Esta la tiene toda amplificada Y esta también la tiene toda amplificada Entonces Faltaría eso Amplificarle Los equipamientos Porque por ejemplo Aquí tiene 2 bendiciones Y sin amplificar Se quedan un poquito cortos Tenemos a Sharon Rogers Tiene el traje mítico Con recarga de habilidad Puesto tipo 1 Fuerza de azul cabreado Ojo de halcón Tampoco le iría mal O turbo Porque total Se quiere para PVE El personaje tiene un PC De energía Perdón Con 180% aumento del daño Es el mejor para ella En general Es ni esquiva Ni nada de esa puta vaina Lo que le va es energía La esquiva no le va La de ira Perdón No le va Porque el daño de ella principal Es la habilidad de tier 3 Para ello necesita absorber daño Y con esquiva alta Que es lo que requiere el PC Para dar Para hacer más daño Pues va a esquivar Va a esquivar los ataques Y no va a absorber Ni una puta vaina Entonces Una puta mierda Perdón Entonces se va Va a ver como una especie De contrariedad Eso no le va bien A este le va bien ira Porque en verdad La habilidad de tier 3 Tampoco es que sea La puta polla Entonces Mejor A este con ira Porque total El tier 3 casi no se usa La habilidad tier 3 De verdad Quien sabe jugar bien Con Capitán América Casi no usa la habilidad Número La de tier 3 La verdad Casi nadie la usa Si sabe jugar Si no sabe jugar Ni modo Ahora Que la habilidad pega mucho Si pega mucho Si absorbe mucho daño Pero con el de ira Tendrás que tener esquiva alta Casi al máximo Y va a esquivar La mayoría de los ataques Entonces perderías tiempo Porque va a esquivar ataques Y no va a hacer casi nada de daño Porque si no absorbe daño La habilidad de tier 3 De Capitán América No hace nada de daño No hace nada de daño Al contrario de esta Que si hace daño Aunque no absorba daño Valga la redundancia Y si absorbe daño Todavía hace mucho más daño Entonces ahí está A esta pues Como dije No importa tanto el conjunto El PC de energía Súbelo al 200% Y en la parte de la equipación Pues típico equipación Dos de ataque de energía Dos pueden ser índice crítico Daño crítico Y penetración de defensa Para que haga todavía más daño Principalmente a la bestia De batalla de lanza extrema A esta le tienes uno de ira Le va muy bien Pero lo malo que yo le vi Fue que no le tienes equipado Mucho índice crítico Y esquiva Y de hecho le tienes que equipar Dos de ataque de energía Dos de esquiva Y uno de índice crítico Y hacer lo mismo aquí Y hacer lo mismo aquí Y hacer lo mismo aquí O sea que el índice crítico Y el esquiva Estén lo más alto posible Para que haga La mayor cantidad de daño Es muy buen personaje Lo tiene incluso el mítico El traje Compuesto tipo 2 Y fuerza de azul cabreado Ojo de halcón Tampoco le iría mal Como ya mencioné Pero fuerza de azul cabreado Tampoco que esté mal Esta con un PC de destrucción Yo le pondría este El de destrucción que tiene Strange Se lo pondría a ella Sinceramente Y a Strange Le pondría uno de De autoridad Que tiene esta Por ejemplo Se lo pondría a Strange El de autoridad Y el de destrucción Se lo daría a ella ¿Por qué? Porque ya los tienes En Tidere 3 O sea que le vas a sacar Más provecho Que además Frost que la tienes Al 68 Y solamente tiene Una utilidad Y quizás sería conquista Porque ni tanto Para jefe mundial Ni para nada Te va a servir Con autoridad O sea Para jefe mundial Con autoridad No va a hacer mucho daño Solamente sirve así Sinceramente Para conquista Para dolo dimensional Ni tanto Porque le sale una Gingray Le sale un Thanos Y la va a borrar Entonces Strange es mucho mejor Con PC de autoridad Espero que me hagas caso Le quites este a este Solo des a esta Que le quites ese obelisco Que tampoco está tan bien Y entonces así Va a mejorar muchísimo Es mi opinión En fin Es mi opinión Y es Creo que lo más sensato A este paso de él Porque es una mierda Ese tiene destrucción Le va bastante bien Con el tier 3 Mucho mejor todavía Te recomiendo subirlo Porque en verdad Es bastante bueno Él o Death O perdón Él es Death Él con el nuevo traje O Quicksilver Cualquiera de los dos Con PC de destrucción Al 200% de aumento del daño Serían muy buenos Este es muy buen personaje Pero ya dije que en verdad Ponerle este PC No ayuda tanto Mejor uno de energía Que ayuda todavía más Incluso uno de estos Que le aumenta el daño elemental Puede servir Este pues El traje de endgame Es casi obligatorio Si te gusta No te recomendaría subirlo A tier 3 Porque va de camino a eso Prefiero que te enfoques En otro personaje Este es bastante útil En tier 3 No le he probado al 100% Pero vi por ahí Que hacen bastante buen daño Este con un PC de paciencia Puede servirte Este como ya dije Un PC de destrucción Es bastante bueno Este es una Ops Chet Chet Este es una caca Totalmente Mejor olvídalo Este con PC de autoridad O destrucción Sirve muchísimo Sube la 70 Ponle el traje mítico No necesitará comprar el otro Con este te aguanta Hasta que le salgan Le saquen Si le da su bendita gana Un tier 3 O un nuevo traje Que le iría bastante bien Este con autoridad O regeneración Con fuerza de azul cabreado Con fuerza de azul cabreado Le va bastante bien Este con ira Fuerza de azul cabreado O regeneración para pvp Ira obviamente para pvp Va bastante bien Este con energía Es bastante útil Con fuerza de azul cabreado O ojo de halcón Como quieres Para pvp nada más A este le van a sacar Un nuevo traje Así que atento Puede ser que lo necesites Subir Y magneton por ahí Que tiene que andar Bueno no Yo no vi a Jean Grey Yo no vi a Jean Grey Significa que no tienes El deluxe de Jean Grey Por lo tanto Te la recomiendo al 100% Porque es el mejor personaje Del juego También te vas Además de Jean Grey Sacarás a magneto Que pronto le saldrá Un nuevo traje Y quizás esté Bastante decente el personaje Sube esta tier 2 Porque te ayuda mucho Pero en fin Espero te sirva de algo Los consejos Si te sirvieron de algo Déjalo en los comentarios Y me alegrará mucho Escuchar o leer Mejor dicho Que te haya servido de algo Un saludo para ti hermano Y muchas gracias Por ver el video hasta aquí Si lo hiciste Y si llegaste hasta aquí Y no eres Capitán Graisman Significa que Estás loco Y como loco Al fin y al cabo Deja tu like Comenta Suscríbete Y comparte el video Si puedes con tus amigos Para que lleguemos A más personas Y le pueda hacer más reviews Recuerden también Que pueden dejar En los comentarios Su nick Para hacerle reviews Si no lo han hecho todavía Así que nada chicos Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós